Bueno, muchas gracias por invitarnos, así que espero que sea buena esta noche aquí para nosotros y para saludar a toda la gente que sé que ve tu canal 24. Bueno, y antes de comenzar, conocerlas, mejor dicho, son quienes te acompañan en este momento, presentarlas. Bueno, yo en realidad estoy un poco más también porque el patio que comenzó el año anterior empezó en Berra, en el Club Independencia, el cual represento, así que a partir de ahí es que estoy aquí esta noche también participando de lo que es la agrupación, porque como vos dijiste, somos 15, de las cuales hay 4 y tenemos acá a mi izquierda, tengo a Graciela Mayor, bienvenida, a mi derecha a Vanessa Andrade y más a mi derecha Patricia Bustín Gorri, que en realidad son las que comenzaron con el patio. Patricia y Vanessa comenzaron con el patio y nos fuimos todos después adhiriendo a esa idea de patio, de patio folclórico, de patio de baile. Si la memoria te ayuda, contame en algunas líneas cómo nace esto. Bueno, ahí mismo dijiste, ellas fueron las que comenzaron, por ahí quieren contarlo ellas. ¿Cómo nació esto que cada vez va en ascenso, va creciendo, se va afianzando más, fortaleciendo? Bueno, buenas noches. Esto nace a raíz de que participamos del patio Peñero que se realiza en Chascomús ya hace 10 años, hoy en día multitudinario, y bueno, nos generó la inquietud de crear en Monte un espacio para la gente similar, que bueno, como es allá familiar, todo, o sea, es al aire libre, folclore, música, danza todo el día, y bueno, generar eso, un espacio donde los artistas de Monte tengan donde participar. Hoy en día, gracias a Dios, hay un montón de peñas, pero bueno, generar eso, un día de campo, porque es al aire libre, allá en las instalaciones del Club Independencia, y bueno, con un patio de comida, con artesanos, y que la gente pueda disfrutar de un espectáculo folclórico, ya te digo, de danza y de música, todo el día, arrancar 10 y media de la mañana, 11, y terminar hasta que cante el último artista, y la gente se queda bailando, disfrutando, se genera una experiencia única. Bien, esto es para el evento que ahora vamos a ir, pero yo me, básicamente, quería apuntar a cómo nació, o cómo se juntaron las primeras personas para decir, bueno, quiero una peña, quiero esto, ¿cómo fue eso? Hola, buenas noches. Así, como dijo Vane, participamos del patio santiagueño de Chascomús, vinimos fascinadas, yo lo conocía porque soy de Chascomús, pero ella no, y vinimos llenas de proyectos para armar algo, que nazca algo acá, similar, ¿por qué no? Algo gratuito, que las familias se acercan, porque generalmente es domingo, es domingo, y podés ir a la hora que quieras, y vas a pasar un buen rato. Y bueno, lo charlamos, le dimos forma, el presidente del Club de Berras nos cedió las instalaciones, y así, salimos a la calle a pedir publicidad para darle de comer a los artistas, convocamos puerta por puerta a cada artista de Monte, que el 99,9% nos dijo que sí, tuvimos un gran apoyo y una gran ayuda con los artistas de Monte, que debo agradecer, y que están siempre, y así nació, y llegó ese día, el año pasado, y superó nuestras expectativas, fue muchísima gente, y hoy por hoy redoblamos la apuesta, así que... Bueno, y ¿cómo se encontraron estas 15 personas? ¿Cómo se dieron? ¿Se acercaron solas? Ustedes fueron llamando, bueno, ¿cómo se cruzan con Graciela? ¿Cómo se cruzan con nosotros que faltan, que son varios? ¿También buscaban lo mismo? Bueno, Graciela baila tango, también sé que él está haciendo el folclore. Sí, bueno, todo nació porque amamos el folclore, amamos bailar, y ellas trajeron una idea que nos pareció fascinante. Entonces pidieron ayuda, a ver quién se prendía en toda esta idea loca, y acá estamos. Nos gustó la idea, nos gustó compartir con la familia, un lugar donde es gratis, raro, pero es gratis, ahí van a ir a disfrutar. Al que le gusta bailar, va a bailar desde que llega hasta que se va. Y ahí nos prendimos, tanto yo como los otros chicos. Y bueno, ahora se viene la gran peña, ahí estamos todos. ¿Cómo es trabajar con esta agrupación? ¿En tu caso, en tu experiencia? En mi caso, y en mi caso es mi profe de tango, Patricia, y empezamos a... Que no era solamente el tango, nos invitaban a una fiesta y, bueno, ahí salíamos a bailar. Y el bailar, el amor por la danza nos llevó a todo esto, por lo menos a mí, a otros el canto. A mí me gusta bailar. Y bueno, qué bueno que pudieron, en este caso, con Horacio, que es el presidente del Club de Berra, mechar, trabajar mancomunadamente. Porque Horacio, a algunos les puede gustar tu forma de trabajar, a otros no, como todos, como en mi caso, como en todas las profesiones. Pero si hay algo que destacar de tu persona es que has trabajado mucho por Berra y has sacado a flote las instalaciones y demás. ¿Le volviste a dar vida? Sí, en realidad, bueno, yo me adhería a unos vecinos que son amigos de toda la vida, porque yo nací y crecí por ahí en mi infancia. Sé que tengo muchos buenos recuerdos y la verdad que no me costó nada volver a participar y ayudar para que lo que venían haciendo lo pudiéramos llevar hacia adelante. Y gracias a Dios, recuperamos la institución, la tenemos como corresponde y podemos hacer eventos de diversa índole. Que esa era la idea, no solamente, bueno, hacemos bailes populares, como ya se sabe, pero también hay a veces fútbol, a veces patín. Y bueno, y se agregó en marzo del año pasado el primer patio que se llevó a cabo allí, en el segundo domingo de marzo. Y ahí empezamos, que fue una concurrencia bastante interesante. Yo creo que hubo más de 500 personas, que para un evento nuevo era muy halagador y muy interesante, reitero. Así que después se reiteraron 3 peñas más durante el año, hasta una de hace poco, en fines de enero, para justamente poder juntar dinero para financiar lo que es el patio de marzo, lo que es el sonido y lo que es toda la infraestructura que hay que armar, hay que armar un escenario, eso va a ir en el campo de deportes, se va a armar sombra, porque muchos árboles allí no tenemos, pero bueno, nos han cedido unos postes desde la cooperativa eléctrica, por ejemplo, lo cual agradecemos, postes que ya no usaban. Un apliegue espectacular. Y sí. Como que está contando, ¿no? Sí, acá hay dos leonas, como yo decía en algún momento, pero bueno, ahí después en algún momento dijeron, precisamos ayuda, y ahí aparecieron otros chicos que también son peñeros, que ya en algún momento los vas a poder apreciar a todos juntos, todos los van a poder apreciar a todos juntos, que bueno, que se acoplaron, y la verdad que se ha armado un grupo muy lindo, que también ha generado que se potencien otras peñas que van ocurriendo, que es la idea, no solo el patio peñero, sino que se baile mucho folclore, en monte y alrededores. ¿Y ahora eso tenés idea de cuánta gente puede llegar a venir ese día? Si fueron 500 las personas del anterior. Y yo creo que algunas más van a venir, algunas más van a venir. ¿No nos asusta un poco? Estamos tratando de prepararnos, y ojalá los podamos atender a todos. Yo lo mido en logística, lo mido en desarrollo, lo mido en las características por lo que está diciendo, un evento donde fácil, más de 30 artistas de varias localidades. Sí, son más de 30 artistas. ¿Cómo se hace para mover todos esos artistas, para convocarlos y que vengan? Y justamente todos vienen gratis, por eso el evento es gratuito. Obviamente se les da para comer y para tomar. Es una tensión, pero de todas maneras se están aportando, al igual que ustedes, de forma desinteresada. Sí, sí, la verdad que eso es muy... Hay que agradecerlo muy, muy mucho, porque... Inclusive hay gente que viaja de... Obvio que los de Monte también, pero hay gente hasta de Luján están viviendo, Luján, Chacomú, son distancias de más de 100 kilómetros, los 120, 130 kilómetros. O sea que, bueno, es muy loable y la verdad que yo que me siento parte del patio también, estamos muy felices por lo que va ocurriendo. Muy ambicioso, Patricia, esto, ¿o no? Porque me impacta la grilla de artistas. Está bien, arrancan a las 10 de la mañana y yo creo que se van a extender hasta la madrugada. Sí, por cómo viene, sí, sí. Porque en realidad el espacio es de 15 minutos por artista. Pero bueno, a veces un minuto, un minuto, un minuto entre artista y artista, que preparan el sonido, enchufan los instrumentos, siempre hay un pequeño desfasaje de horarios. Pero ya con esa grilla tenemos para 10 horas sin perder un minuto. Así que imaginate donde se vaya extendiendo, seguro que se va a correr. Y sí, vamos a tener como hasta las 12 de la noche o más. Así que... Y tenés suerte, Horacio, porque te sigue mucha gente. Te sigue en el sentido de que toda esta gente, ellas tres y el resto de la agrupación y cada vez más, te dicen sí. Sí a lo que vos querés hacer, sí a tus proyectos. Y sí, porque son... Recursos humanos importantes tenés. Muy importantes. Buen grupo, buena gente. Y bueno, lo que pasa es que por ahí lo que se ve es que yo trabajo, viste, de la manera que... De la manera a favor de, siempre a favor de, y tratando de ayudar a las instituciones en donde he estado. Algunas veces uno por ahí se ha equivocado, pero siempre hacia adelante. Y también como ellos, invirtiendo tiempo sobre todo, que es lo que es tan valioso. Aparte de, bueno, de viajar, viste, de conocer para aprender y para llevar este tipo de proyectos adelante. Son una gran familia, digamos. Sí, a veces nos juntamos a comer, a veces tenemos así una... Hacemos unos fogones chiquitos en... A vos te gusta mucho la camaradería. Sí, sí, yo creo que sí, sí. Atender, hacer sentir incómoda a la gente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre, así como cuando uno atiende los negocios, hay que tratar de que todo el mundo sea bien atendido y que se vaya, no solo que vaya una vez, sino que vuelva. Esa es la idea. Y de Patio Peñero, son 15, me dijo Graciela, el número de personas. Las edades, ella es la más joven. Germán es la más joven. Sí, bueno, Germán, que es mi marido. Bueno, él tiene 23 y de ahí son todos más grandes. La mayoría, el que no baila, le gusta cantar, como Mariano D'Alessio, Pocho Iñiguez, Mario Peralta, que es nuestro animador del festival, conductor y locutor y todo. Eduardo Rodríguez, que es de Udabondo, Fernando Morales, y creo que no me olvidó nadie, ¿no? Ah, está, bueno, mi hermana, Romina, y Romina Andrade. Y Dayana Sochi, que ellas también están colaborando ahí con el tema de lo que es a veces si hay que dar una mano con el club y todo. ¿Están dispuestos a recibir nuevos integrantes para colaborar, Horacio? Sí, 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 porque justamente eso ha sido, la avanzada ha sido con respecto a eso. Todos los que se convocaron en un momento, vinieron y se han quedado, y seguramente en el futuro se van a agregar más. Todo el mundo que quiera colaborar y que vaya hacia adelante, acá me están acotando que está José Luis Echeverri también, así que hay otros amigos que de a poquito colaboran. Hay un detalle que me pareció más que interesante, que me dijo Graciela fuera de cámara, que las cantinas van a estar a cargo de la Escuela 3 de Berra y del club. Más que importante, porque, bueno, son fondos que van a ser bien utilizados. Entonces, siempre tratamos de que todo lo que se haga en Berra, así que se haga en el club, también participen, no solo la Escuela 3, sino también el Jardín de Infantes 907, que funciona en ese mismo edificio. El dinero se genera en Berra y queda en Berra. Claro, así que, bueno, y se trata de utilizar ahí, para mejorar las instalaciones del club, que están a favor de los demás y las quieren utilizar, y aparte a veces hasta hemos, no sé, comprado materiales para mejorar un poco la calle. Y ustedes tienen en mente esto, que va a ser por los números y teniendo los antecedentes presentes que fueron buenos, va a ser más que bueno lo que va a suceder, además el tiempo seguramente nos va a acompañar. ¿Tienen en mente replicarlo en un futuro, hacerlo con cierta regularidad? Sí, las respuestas están saliendo solas al lado mío acá. Sí, sí, la idea es que continúe cada año, cada... Ah, una vez por año. Cada año, cada segundo fin de semana de marzo, se pueda realizar, y también hacer otras peñas durante el año, como se hizo el año pasado, en las instalaciones del club, para juntar algunos fondos para financiar el patio grande. Esa es la idea. Así que, y aparte de apoyar a todas las peñas que haya en Monte, porque la idea es potenciar a todos. Así que, bueno, yo te agradezco que nos das el espacio, porque es una buena manera de que se vayan enterando la gente de lo que se está armando allí en Berra, y que espera quedarse por mucho tiempo, ojalá. Ahora, perdón, el patio santiagueño de Chascomús empezó hace 11 años, y bueno, ahora convoca 3.000, 4.000, 5.000 personas, cada vez se ha potenciado. Ese es uno de los referentes que yo, personalmente, sé que las chicas tienen otros, es de Tomo, en ese seguro coincidimos. Después está la peña en el alero de Lobos, que también, cada peña son 1.500 personas. Y bueno, empezaron como jugando, como comiendo el asado en la casa de uno de ellos, y por el alero de la casa le pusieron así, la peña en el alero, y fíjate ahora que ya la han hecho al aire libre también. Así que, bueno, esos son los modelos que uno ha tratado de mirar, aparte del patio de la abuela de la banda en Santiago, y otros lugares a los que tratamos de ir para aprender. Entonces, por lo que me estás diciendo, buscan ya instalarlo, al menos una vez al año, y que llegue a igualar a peñas tan importantes como Chascomús, o más, que sean en el distrito conocida. Sobre todo que sea una peña linda, grande, y sobre todo que se potencien todas las peñas. O sea, vamos todos. Esa es la idea. ¿Y vos cómo, cuál es tu visión con respecto a las agrupaciones y a las peñas de nuestro distrito? ¿Vos creés que falta un poco más de unión? Siempre hay que sembrar un poco más. Pero bueno, el asunto es dar puntapiés iniciales y trabajar. Trabajar para estar lo más unidos posibles. ¿Viste cómo es? O sea, por ahí no podemos estar todos unidos, pero lo más unidos posible para que justamente se conviertan en un lugar de familia y de baile. De baile que desde los más chiquitos a los más grandes vayan bailando. Un clima bien familiar. Y han tomado a la Patricia, de referentes a las peñas de Lobos, de Chascomús. ¿Han dialogado con los organizadores de ambas peñas, de las otras peñas? Nosotros tratamos de recorrer todo lo que podemos mientras nos den los tiempos. y sí, sí. ¿Están invitados? De cada cosa, de cada lugar y de cada formato, algo aprendés y decís, esto lo tenemos que hacer. Y si no, lo inventamos. Pero somos felices en todos, en todas las peñas que hemos participado. La pasamos muy bien y generalmente vamos todos. Así que el grupo es... ¿Se mueven los 15? Generalmente todos los que podemos andamos o nos encontramos. Porque esto es así. Siempre somos los mismos. Pero sí, se aprende hasta la más chiquitita. Pienso que deben estar utilizando muchísimo tiempo, como lo dijo Horacio, de sus vidas, para que esto el 10 de marzo salga bien. Porque es muy ambicioso, lo vuelvo a reiterar. Me parece un proyecto muy ambicioso, muy grande. Así que inviten ustedes entonces. ¿Qué cae el 10? El 10 de marzo cae domingo. Domingo 10 de marzo, desde las 10 de la mañana. No hay horario de finalización, por lo que dicen ustedes. Comparten lo mismo. Esto es en el... Viene a ser en el predio que está junto al club. Sí, en la cancha de fútbol, ¿no? Corríjanme si... Sí. Bien. Fácil de llegar. Sí. No se sorprende por lluvia. Bien. O sea que está preparado el salón ante un posible... Van a la estructura. Sí. Y una cosa que vuelvo a resaltar, que no está de más, es totalmente acceso libre y gratuito, desde el más chico al más grande. Sí. El estacionamiento es gratuito. También. Y va a haber estacionamiento. Sí. Y los precios de ambas cantinas serán módicos. Sí. Así que yo creo que no hay excusa. Sí. Así es. Es aportar y defender nuestra cultura. Y además también están libres las familias de llevarse sus reposeras, sus sombrillas, sus mates, lo que quieran. Bueno, ¿y cómo los contactan? ¿Cómo la gente que los ve seguramente a través de redes sociales hay un teléfono? Sí. Mucho usamos las redes sociales para convocar, publicar. Tenemos una página, Patio Peñero El Rejunte, y allí si vos pones me gusta ya te enterás de todo, y publicamos por ahí, hacemos publicidad también, estamos por... Sí, Vilo Deval también, por ejemplo, que lo habían compartido. Ah, claro, claro. O sea, replican otros eventos. Sí, sí, sí. O sea que uno puede tener un pantallazo de los diversos eventos. Sí, sí, sobre el tema, sí, seguro. Todo lo que nos llega lo compartimos. Y yo lo que rescato de, bueno, la veo a Graciela Horacio, que el rostro es la mejor imagen de que lo hacen con tanto amor, y hablan, se refieren a la peña con tanto cariño, como un hijo. Sí, es que es un hijo. Costó, fue casi un parto, por así decirlo, la primera, porque tuvimos que, seis meses con Van estuvimos pateándola. O sea que hace un poquito más de un año que están juntos. Sí. Y además, todo lo que trae trabajar con un grupo numeroso de 15 personas, porque son 15 ideas diferentes, 15... Sí, pero... Un solo objetivo sería la peña, pero son 15 personas diferentes que tienen pensamientos diferentes. Por momentos... Pero por lo visto el destino los juntó y no le erró por la hora. No, 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 por momentos se complica, pero bueno, se discute entre los 15 y se soluciona y es un grupo excelente y nos han llegado ideas que no es lo mismo 15 para aportar ideas que dos. Entonces, y para colaborar en el tema de las sombras, ya están pensando todos en ir a hacer los huecos para poner los palos, ya Pocho nos consiguió las lonas para hacer sombras y bueno, vienen cayendo con mucha facilidad lo que para nosotros era un problema muy grande y que es difícil de resolver. O sea, se van sumando colaboradores. Sí. Bueno, les agradezco un montón y esta es la primera de muchas charlas. Horacio, espero que no te veas, que estás con calor, pero bueno, las luces son así. Sí, sí, bueno, sí. Les agradezco que se hayan tomado de su tiempo para venir, pero esto tiene mucha llegada a nuestro medio y es importante mostrar, aunque sea 4 de 15 caras de las personas que están detrás de lo que va a ser el patio Peñero, que espera muchísima gente. Me parece valioso mostrar la gente que trabaja y que da de su tiempo para estos tipos de eventos, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, y seguramente si hay otras charlas irán a venir otros interlocutores que sería lo ideal, lo interesante para que se vayan... ¿Te parece nombrar el resto de los integrantes o no? Voy a pecar de olvidarme de algún. Bueno, listo. Después si querés te lo paso. No, no, está bien, pensé que querían... Y de los artistas nosotros vamos a ponerlo, pero también no los quieren nombrar hasta que no se cierre, pero son más de 30. Son más de 30, sí, son más de 30, ya hay 28 inscriptos, así que van a pasar los 30. Va a haber que pararlo en un momento por una cuestión de tiempo, porque si no, no van a poder entrar todos en todo el día. Así que, bueno, lo vamos a evaluar y los que el año pasado algunos pudieron actuar en esa primera Peña, pero sí lo hicieron después en las otras, porque quedaron como en una lista y después en las otras fueron sumando. O sea que estuvo bueno eso de hacer otras peñas que, bueno, la última que fue a finales de enero estuvo realmente muy linda. Imagino la alegría de los vecinos de Francisco Averra, ¿no? Sí, sí, son cosas distintas y son cosas nuevas y lindas para que las disfruten. Algo sano, algo que incluye, algo que colabora con dos instituciones tan importantes. Y bueno, te felicito por el trabajo del club, que por lo poco que he visto es bueno y las críticas son buenas, como siempre digo. Habrá quienes le gustan y otros quienes no, pero le diste vida. También son buenas las críticas constructivas. Eso, como decía un amigo mío, yo siempre miro más las críticas que los que me alaban, digamos, para aprender. Hay muchas constructivas. Y el color de la remera que veo es rojo, ¿es el color que los identifica, el rojo? Esa es la remera de la agrupación. Oficial. Lo que pasa es que, perdón, la remera de la agrupación es esta, que luce Bane. Yo, como te repito, soy de Chascomus, me la olvidé. Es mi pueblo, así que no me la pude poner. Graciela, como es nuevita en la agrupación, todavía no la tiene hecha. Y Horacio se debe haber olvidado, tal vez se le pasó. Pero bueno. Gracias, Patricia, gracias, Graciela, gracias a todos. Y bueno, ¿quieren agregar algo? Yo, por mi parte, no se me ocurre, sí agradecerte, Fede, por el espacio y la atención. Maravillosa, así que gracias. Vamos a estar ahí cubriendo de inicio a fin este espectáculo. Muchas gracias. Y bueno, nada, reiterar que el 10 de marzo, a las 10 de la mañana, está el Patio Peñero en el Club Independencia de Berra. Están todos invitados para vivir una jornada de mucho folclore y alegría y sorpresas. Gracias. 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 Gracias.